Llegó el momento de los que hubo y necesitamos antes de saber eso, si queremos regalar entradas a nuestras queridas televidentes. ¡Hay regaladas para la época! Sí, por supuesto, para este fin de semana tenemos dos entradas dobles, para que nos vayan a ver a Pareja Se Busca, y también para la semana, el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, también tenemos dos entradas dobles. Haremos hashtag ParejaSeBusca, narrobaMujeresLaRed, para que usted disfrute de este espectáculo y sepa los secretos de Alejandra Herrera y Matías. Sí, es la 31 a 30 horas, viernes y sábado, desde el día 13, quienes nos esperamos. Bueno, este postrecito fácil, ¿cómo se prepara, mi querida? Mira, esto es muy simple, esto es muy simple, y Matías siempre se ríe de mí porque me dice que tú vas a hacer el postrecito. ¿Ya analizaste esto? Sí, ya lo analicé. Vamos a mirar esta situación. Porque hoy no nunca. Vamos en la butaca, comamos cabritas y disfrutemos. Este postre, a lo Herrera, muy gracioso. A lo Herrera y él se ríe porque jamás la Herrera de la familia prepara el postre. Claro, es que yo necesito que en realidad Matías me ayude. Matías, por favor, en casa de Herrera, cuchillo de palo. Yo soy más de comida salada, ¿no? Oye, a propósito de eso, vamos a comenzar un programa de radio con mi hermana Javiera, Javiera Herrera, periodista, que se llama En Casa de Herrera, cuchillo afilado. Bien. Para que después nos vean, a propósito de eso, muy gracioso en mi casa, porque todo era eléctrico. Cuando éramos chicos mi papá trabajaba en Chilectra, ¿ya? Entonces teníamos una cocina en esa época, por supuesto, eléctrica. Claro. Hace muchos años, los años 80. Entonces, se echaba a perder a cada rato porque se nos subía la leche. En esa época había que coger la leche con una bocoya. Se nos llevábamos ahí, papá decía, póngase atento, atento, que la leche no se le vaya a subir. Estamos todas así, de repente hacemos pajaritos y la leche fue a chuta, hermano. Es típico. Y se corría la leche y se dañaba la cocina. Entonces nosotras, mi papá arreglaba los cables. ¿Qué te arreglaba los cables? Bueno, empezaba a dar la corriente y ya estaba desesperado. Después de nuevo pasaba lo mismo. Entonces mi papá un día se chorió y dijo, ¿saben qué va? Y puso una goma en el piso. Y dijo, cocinen con la goma. Entonces tú cocinabas y sentías unas cosquillitas, pero nada, grave. Y así pudimos continuar la vida en la casa, porque si no, no. Es más llevadero, por supuesto. Casa de vida, ya. ¿En qué consiste este maravilloso postre? Bueno, se juntan las galletitas, se muelen. Ok. Ya, y luego... Con el cuchillo corta la mantequilla. O es tanto tiempo que no hago esto. Matías se ríe de mí porque me dice, ¿cuándo me haces un postre? Oye, este es de los típicos postres que empiezas a hacer. Oye, la desacción del otro. Ya, ya. Matías, matías es moler la galleta con la mantequilla. Matías, tú. Ya, Matías. Tú eres el hombre de la casa. Y que no soy de postre, yo soy madre de comida salada. Sí, mi amor, así. No importa, pero... Bueno, entonces... No lo pruebes. Alejandra dice, cómelo. Es que uno se vende tanto cuando empieza por la oliva. Harta mantequilla con la galleta. No me acuerdo muy bien. Era como galleta con mantequilla. Hay que mezclar el yogur con la leche también. Sí. Matías, le... Después hay que mezclar el yogur con la leche. Todo es diet. Yogur, diet, con leche, diet. Y Ale, tú vas mezclando ahí. Y además te vas a poner un poquito de mermelada. Oye, dime. ¿Hormiga incluida? No, no, la mermelada al final. Esta la leche. Sí, condensada. Muy. Ajá. Condensada. ¿Qué es más que yo parecía? Muy simple. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Oye, cuando yo conocí a Matías, yo me vendí... Yo no le voy a condensar para meterle el dedo. Perdón, ya va, espérate, que esta es la mejor parte del postre. Janine, cuando yo conocí a Matías, yo me vendí como la súper cocinera de postre. Yo te voy a hacer unos postres increíbles. Y todavía no le hago... Creo que le hice uno. ¿Esto se mezcla? Es que lo que hace es que el postre de la Ale es de otra manera. Es verdad. ¿Para qué ahora? La masada a cuatro manos. Se llama ahí. Sí, es muy fácil. Covertir, como usted quiera decirle. Espérate, espérate. Y ahí Matías y Alejandra. Pero Alejandra ya metió las manitos de las mantequillas. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tocó Matías y te puedo hacer. No, está ahí, está ahí. Sí, sí, queremos. Yo estoy tomando leche porque es muy sano. Dale, dale un momento. Ok. Esto es muy fácil. Ahí se mezcló el yogur, la leche condensada. Yogur, la leche condensada. El mermelada. El yogur, la leche condensada y la otra leche, que no recuerdo si era evaporada. La leche condensada, la otra leche. Mira, ¿usted vio, usted notó la receta? Bueno, las tres leches. Las tres leches. Eso es, sí, sí, eso. Y no moleste. También le puede poner un poco de jalea diet para que le quede más consistente. De cualquier sabor, pero que sea. Te voy a decir que tiene un aspecto horroroso. No, pero va a quedar escrito. Se mezcla, yo pensaba que se amasaba. Me encantó tu desayuno, me encantó. No, 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 no. Es así tan simple y después tú le pones un poquito de mermelada encima y lo pones en el otro. O no, yo quiero saber si Matías se va a atrever a probar el postre de Alejandra. Hace mucho tiempo que no hago este postre. Es un manjungi, pero se ve delicioso. Mira, mira cómo le pone, mira, esa destreza lejana a la cocina. Mira cómo le pone la mermelada. Yo siempre me quiemo, Mónica. Oye, Masterchef está aquí afuera. Tiembla, Masterchef. Tiembla. Esto es lo que no se vio en el Masterchef. Para ofrecerle contrato a Alejandra Herrera. Esos son los bloopers del Masterchef. Me habían invitado a trabajar en ese programa, pero la verdad es que... Lo quise porque era muy buena para él. Sí, no. Demasiado buena. Pero hay que reconocer algo con Alejandra, que ella es la maestra sanguchera. ¿En serio? Te hace los mejores sándwiches. Ay, ¿cómo de qué dices tú? Le echa todo. Picle, cebolla. Oye, esto quedó como un cuadro ahí, como... De Picasso. Atención, tenemos un Twitter porque la gente está en llamas con esta pareja. Esta pareja, sobre todo a propósito del 14 de febrero, estamos preparándonos para estar más románticos. Denise Frutero, nuestra querida amiga, nos dice Mujeres en la red. Antonella Ríos, que raje, Matías. Nada personal con Alejandra, al contrario. Oiga. Linda, pero Matías, Dios me lo cuide y me lo guarde. Ay, que Dios me lo cuide, me lo guarde, me lo empare y me lo favorezca. Claro, y le hago un queso, una torta y le hago un poste. Oiga. Tú te pones... Oye, eres celosa. Tengo un poquito más de respeto, chiquillos. Ustedes saben lo que sufrió en el amor y me lo estás mirando ahí. Espérate. ¿Cómo eres celosa, Ale? ¿Eres celosa? No, para nada. Que haga lo que quiera. Que se vaya a... O sea, ¿cómo te cela Alejandra Herrera Matías? Tú que es la mentira. Cámara 2. Tú tranquila. Cierrese aquí en esta carita. Ay, tiene pelo en pez. En esta carita, para que diga la verdad. ¿Qué dice que... No, no. La Alejandra lo que pasa es que yo la entiendo a ella. Yo la entiendo por lo que ha pasado. Tiene más... Voy a cerrar un poco los ojos que... Pero a la 2, a la 2 para que le hables a tu seguidora. A la 2. No, la Alejandra... O sea, yo no he pasado por lo que he pasado a la Alejandra. He tenido más cancha en ese sentido con hombres que han sido malulos. Entonces, claro, de repente pasa que alguien me hace un comentario. ¿Quién es ella? ¿La conoces? Es personal. ¿Trabajaron juntas? ¿Es del colegio? ¿De dónde es? Ah, averigua, averigua. Sí, averigua. ¿También se preguntan a la gente para saber? Averigua. Oye, ¿no podéis sacar una foto? Sí, por favor. ¿No podéis sacar una foto? ¿No los crees? Después me va a preguntar por qué no sacamos la foto. Claro. Mentira, pura mentira. Alejandra que dice que no es celosa. Tiene aquí la contraparte que dice que sí. Que averigua, que investiga. Una vez una amiga mía me mandó un mensaje a Australia y todo. Amiga, amiga. La Alejandra googleó el mensaje. Para saber cómo es, porque no cacha inglés. Entonces empezó a buscar las palabras en inglés. ¿Traductor? Traductor. Y todo lo que tradujo fue equívoco. Todo cara. Yo dije, aparte de celosa, no cacha nada. Y va encima interpretando inglés. Matías, has desinversado la historia. No, no, no. Lo siento mal. Cuéntanos la historia. No fue así. Pero qué decía el mensaje y qué leíste tú. Eso que vamos a ver. No, no, no. Hay que aclarar alguna cosa. Uno siempre cuenta historias así, al aire, sin dar un contexto. Ya. Cuéntame. Yo apenas lo conocía. Llevamos tres meses saliendo. Y se va a Australia. Cuatro meses. Se va a Australia un mes entero. Tú comprenderás que con la experiencia que yo tengo, de dos hijos, un nieto, toda una vida, dicen, no, esto seguramente... Sí, a mí no me vas a estar confiando. Exacto. Exacto. Entonces yo veo un mes que es un mes, yo vengo, le decía. Exacto. Alguien inglés puso very good y él pensaba, vamos a ir al Caribe. Ah, no. No, mentira. Oye, oye, la está dejando de celosa. Matías, quité bien la actuación, tengamos dos hijos. Y de falta de cultura automática. No, no, terrible. Yo la mandé a estudiar al tiro de la institución. ¿Qué decía el mensaje en inglés? ¿Qué decía? Eso decía, Matías, que te vaya muy bien con tu mundo actoral en Chile, nos vemos pronto. Mundo actoral, nada de ella. Nada de ella, nada, nada. Y ella que le dio, que ella cuando traduzo, entendí que viene. Espero que te haya bien en Miami, tengamos, nacímoslo allá, tengamos muchos hijos. Te amo y te deseo. Te amo y te deseo. Todo como un relámpago. La primera chiquilla que yo estudié con la KGB, así que mi mamá, mi mamá es experta, es espía experta, de la serie, yo creo que ella tiene un contrato con la CIA, entonces ella siempre investiga y averigua todo, todo lo que hacemos nosotras, somos cinco hermanos, todo lo que hace mi papá, ella sabe todo, entonces yo creo que como yo aprendí con ella, ella tiene como una técnica muy mentira verdad, mentira tú, una pequeña... Todo lo que es el psicopateo, el exalqueo. Entonces yo no tengo la culpa, obviamente. Veo acá un mensaje en Facebook de una rubia estupenda, diciendo cosas lindas, obviamente uno se pone nerviosa. Pero debe ser así, o sea, es de Australia, es como un... Oigan, si quiere Australia, perdón, quiero decirlo aquí delante de la cámara, si quiere Australia la puerta, no hay puerta siquiera, está abierto aquí, está abierto. Vale. ¿Qué lo lleva la puerta? Bueno, el primero es quien me ofrece, adiós, gracias. ¡Oh! ¡Cómo se dice! ¡Oigan, no se arranquen! ¡Puedo decir!